Hola amigos y bienvenidos de nuevo a su canal Una Mexicana en Cahuelan Pues el día de hoy como pudieron ver en el título les traigo un videito diferente a lo que estoy acostumbrada a subir aquí en el canal Es muy diferente al contenido que ven habitualmente Pero bueno les traigo este unboxing de la freidora Holistain de esta gama que salió en colores pastel etc Y de hecho por eso la traigo aquí al canal porque sé que a lo mejor muchos de ustedes van a querer a lo mejor comprarla Por los tonos tan kawaii que sacaron Entonces por eso quise también hacer este videito para mostrarles si obviamente si funciona Yo no sé mucho mucho de electrodomésticos les soy honesta Pero los que tengo este pues bueno si me han funcionado y de hecho también los compré en Walmart Algunos todos son marcas distintas pero he tratado de mantener una gama en colores pastel Si ya vieron mi videito del tour por mi cocina lo podrán ver si no por aquí les voy a dejar la pestañita Para que vayan a ver este videito también por si gustan Y bueno entonces por eso me animé a comprar esta freidora Aparte de que me había estado saliendo mucho sugerida en Instagram Me había estado saliendo mucho así como que la variación de colores etc Como quiera aquí les voy a dejar algunas fotitos de los colores que existen Así en tonos pastel y como que kawaii se puede decir Y también otra de las cositas por las que quise compartir este video con ustedes Es porque la mayoría de ustedes que me siguen pues tienden a adquirir artículos de este Se puede decir de este mundo kawaii o sea colores pastel, tiernos, etc Entonces pues si alguno de ustedes quiere comprarlo pues vean si sirve o no sirve este producto Así que vamos a empezar Así viene la cajita Yo la pedí por walmart.com Me costó 999 o sea mil pesos Hay una opción creo que también que te da a tres meses sin intereses Yo pues no se me hizo como que muy viable Entonces lo compré normal Pero de todos modos si ustedes tienen esa opción Pues también lo pueden comprar a meses sin intereses si quieren O también pues en las tiendas ya nada más ver en donde hay la existencia Y bueno pues vamos a abrirla Venía obviamente muy bien protegida en la caja de walmart Yo ya la saqué de la cajita para no hacer el video un poco más largo Bueno viene así Viene muy bien protegida Y por la parte de abajo igual O sea por eso no se preocupen Bien En la cajita pues solamente vienen algunos detalles Que les voy a mostrar aquí Antes de mostrarles la air fryer Aquí vienen algunas cositas como a resaltar Bueno más bien del producto Entonces pues esto ya sería cuestión de Si le quieren poner Pausa al video Y lo quieren leer Pues si les sirve de algo pues bueno Ahí está la información Y bueno viene así Obviamente también trae su instructivo Que ya lo guardé Pero este si ustedes son mucho de leer los instructivos Pues también viene Para que no se preocupen por eso La primera perspectiva que tuve con esta freidora Es que el color es un poquito variante A como viene en la caja E incluso en internet O sea en online Viene un poquito más clarita Es un poquito más pastel No tan así como por ejemplo como mi mandil Este no es tan así Entonces para que lo tomen en cuenta Antes de comprar Si es que ustedes buscan El color exacto Yo pues como la verdad Me gustan mucho los tonos pastel No tuve problema con eso Más sin embargo Si esperaba el otro color Les digo Ya si ya vieron mi videito De el otro El de Kitchen Tour Se podrán dar cuenta Que la mayoría de mis accesorios Son este color pastel Menos mi horno eléctrico Este pues si ya fue un regalo Y aparte no he visto nunca Un horno eléctrico De color pastel Si lo hay en algún momento Pues obviamente Estaría Viendo la posibilidad De comprarlo Pero bueno Pasando al tema De la freidora Aquí Aquí en la parte de arriba Viene Aquí viene sugerido Más o menos Este Lo que van a ustedes A poner Por ejemplo Si van a A ustedes A poner papas Congeladas Se le ponen Cierta cantidad Por cierto tiempo La verdad es que Es muy fácil De utilizar Yo no la he utilizado Pero si he visto Más o menos Este El mecanismo Y se ve que es sencillo Aquí en la parte de arriba Viene El Se puede decir Que la temperatura Que vamos a usar Aquí viene el tiempo Y esta Es de dos litros Si ustedes buscan Algo más grande Pues no les recomiendo Esta freidora Porque van a ver Que es súper pequeña Miren Aquí está Mi mano Y Si pueden ver Es muy pequeña Entonces Este Y obviamente Pues entre más le pongan Más trabajo Va a ser para la freidora Entonces si no Les recomiendo Que la saturen Tampoco Viene con esta Parrillita Yo creo que Porque Precisamente Es como que Para que en el fondo Caiga todo El juguito De la carne O algún Líquidito Que traiga Las papas fritas O incluso La papa natural Yo en esta ocasión Voy a hacerles Pues como vieron También en el título Voy a hacer la prueba Para que ustedes vean Si funciona bien Si vale la pena Yo lo voy a hacer Con una prueba En papas fritas O sea Congeladas Papas congeladas Y pues vamos a ver Cómo quedan Estas papitas Antes de seguir Con este videito Les quiero decir Que también Una de las cosas Por las que compré La ferreidora Es porque Se me hace Muy animal crossing Si se fijan En los Electrodomésticos Que tienen Son muy sencillos Como que Son muy plain Nada más Del color Y lo que es La función Entonces Entonces no sé También como que Me inspiró Mucho A comprarla Esa es una Y la otra cosita Que les quiero decir Es que El mandil Que me vieron Al principio Del video Es inspirado En este de aquí No me gustó Mucho Por eso Casi no lo utilizo Pero lo quise Pero lo quise usar En este video Porque le quiero Dar utilidad Ya que No lo hice Diokis Lo voy a mandar A arreglar Así que Bueno Como quiera Al final del video Se los voy a mostrar Por si gustan Quedarse Lo que es ¡Suscríbete! Bueno, comenzaré poniéndole algo de sal, ya que no traen. Y aparte viene un video que recomiendan ponerle la sal hasta después, ya que estén, se puede decir, preparadas. Yo lo dejé 15 minutos, como dice ahí. Le agregué otros 5, porque la papa es gruesa. Más sin embargo, la papa no, este, se puede decir que no está crujiente. Solamente está como caliente. Sí está durita, pero no está crujiente. Yo le pondré de mi ketchup favorita. Sí tiene, o sea, si realmente quieren cero grasa, está perfecta. Porque si es cero grasa, no está, no es como si las hubieran sacado del horno de microondas, por ejemplo. Tampoco es como si las hubieran hecho, obviamente, en aceite. Si están, se puede decir que sí cumple su función, más sin embargo, como les digo, miren, no está crujiente. No sé yo si tengo que dejarlo más tiempo. A lo mejor, dejándolo más tiempo, funcione mejor. Este es de primer perspectiva. Entonces, este, pues bueno. Ya, si en algún momento ustedes lo llegan a comprar, o ya la tienen, déjenme en los comentarios si es que ustedes leyeron algún otro truquito para que se pongan más crujientes, etc. Y bueno, pues ya la desocupé. Esto de aquí es lavable. Lo pueden retirar, quitarle el filtro. Obviamente esperando que se enfríe, porque tarda un poco. Y pueden lavarlo sin problema. Esperan a que se seque y lo vuelven a poner. Este, eso no hay ningún problema. Ya aquí la coloqué en el área donde tenía pensado ponerla. Y por si no vieron el videíto, estos son los electrodomésticos que les digo. Bueno, esta, la licuadora la tengo en el lava, en el escurridor, perdón, en el escurrir platos. Este, bueno, esos son unos. Y el otro es la cafetera. La cafetera es esta de aquí, es en color lila. Y bueno, pues así ya estoy muy contenta con mi compra. Este es el mandilito que les digo. Si se fijan, el corazón es más grande del videojuego. Y en esta parte sí me lo hicieron así y las onditas. Pero, pues bueno, no me gustó del todo. También no me gustó mucho el material. No sé si escuchan. No me gustó mucho el material. Este, de, es que es ese tipo de material. Creo que se llama la tela, se llama mascota. Este, pero bueno. Sí, o sea, no es que me desagrade del todo. Pero el corazón se me hace un poquito grande. Este, y bueno. Pues entonces, así es el, el, el mandilito. Ya déjenme en los comentarios de ustedes si les gusta o que le cambiarían. Porque les digo como que lo quiero cambiar. Esto es así, miren. Es así en dos. Pero bueno. Y bueno amigos, pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que tengan un día mágico lleno de mucho amor. Y nos vemos en otro videíto. Hasta luego. Bye.